Hemos podido ver a UNHE entre los dos mil dos dos mil dieciséis que se fue a Francia, justo a Francia. Sí, sí. Vi unas tantas fotos en Instagram y en Facebook. Ahí, no sé, hiciste una inversión también con cual material para montar lo que es Crack Music Internacional. Sí, sí. Háblanos de Crack Music Internacional o preséntanos primero a... ¿Cómo era tu nombre DJ? DJ Andy. DJ Andy. Sí. Este es DJ Andy, a.k.a. D.O.D. Es mi DJ desde 2011. Sí, casi desde que empecé a trabajar mi mixtape de Menelope. Crack Music Internacional nace a raíz de una conclusión, observación, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque mi visión artística no es y nunca ha sido tener una fama a nivel del país o un reconocimiento. Bueno, mi objetivo en la música desde niño, desde hace mucho tiempo, es que el trabajo que hago sea representado en todos los sitios donde yo pueda actuar, donde pueda hacer algo. Por eso, Crack, 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 de lo que es Crack, sabemos que los Cracks son gente que son particulares. Crack, de lo que es Crack, de lo que es Crack, de lo que es Crack International, es globalizarlo. Bueno, en Crack, de lo que es Crack, es un label que todavía estamos en proceso de documentarlo, pero es un concepto artístico en el que queremos fomentar una música de calidad, artistas originales y sobre todo reivindicativos. De hecho, los primeros artistas que entraron en Crack Music International son los miembros actuales del grupo Fumalocan. Theo Jack y Sticks fueron los primeros artistas de Crack Music International. Bueno, empezaron a trabajar ahí. Sus primeros temas de peso y sus primeras instrumentales creadas fueron trabajadas en Crack Music. ¿Cuál es el papel de DJ Andy en Crack Music International? Bueno, el papel de DJ Andy es sobre todo en la actualidad, porque en un principio tuvo antes una formación con mi ex-DJ, que se llama DJ Ho. Es donde empezamos a trabajar. En un principio él ha crecido en un ambiente muy de cultura urbana. Su hermano también es un productor de beats, muy conocido en Bata. Y lo que hace es que él me pincha en los directos, me chapea, o sea, me acompaña en los directos y también en la composición está ahí conmigo. Cuando tengo que hacer un tema, estoy escribiendo un tema, le hago escuchar o le digo, tío, cómo se puede meter más, me aporta ideas. O sea, es mi equipo, para decírtelo. ¿Y desde cuándo empiezas a trabajar oficialmente con Nacho? ¿Cuántos shows llevas ya contados desde entonces? Nacho, ¿entendrán ustedes que hayáis? No puedo contarlos, demasiado, demasiado. Así, no pasamos un año sin la atención. Y personalmente, a ti, ¿cuál es tu objetivo con Crack Music? Mi objetivo siempre ha sido general, pero más específico es romper las fronteras. Llegar más allá de lo que estamos... Crack Music, ¿en qué año lo formaste? Crack Music International, era 2011. ¿2011? Sí. O sea, cuando te fuiste a Bata, es cuando empezaste... Era Crack Music, 2010, por ahí. Era Crack Music Entertainment, ¿sabes? Pero el Entertainment era más de motivos, o sea, movidas. ¿Aualmente cuántos artistas hay en Crack Music? Bueno, en Crack Music son tres artistas. Eran tres, pero hay uno que está a punto de salir por disciplina. ¿Sabes que los artistas de la nueva generación actual no respetan un cierto código de ética profesional? Sí. Sí, piensan que, bueno, si haces un tema, después puedes meterlo en cualquier sitio. Cuando empiezas a poner cosas en las redes y todo eso, cuando hay un proyecto, el proyecto se define sobre unas bases para alcanzar un objetivo. Es que cuando ya estás trabajando con gente que saben lo que quieren, tú no puedes hacer lo que tú quieres, ¿entiendes? Entonces, es lo que pasa. ¿Y cuál es la propuesta que le hace Crack Music International a un artista antes de contar con ese artista? Mira, queremos en Crack Music International, ¿qué es lo que le ofrece al artista? Bueno, la primera cosa que hacemos en Crack Music es mirar el talento antes, después la escritura del artista y su compromiso. Si es un artista que puede comprometerse, que puede defenderse, tanto lo que es el live y en su proyección a nivel artístico. Ese es el compromiso, son las bases principales. Pero yo me refiero, vale, nos has explicado esto, ahora, nosotros queremos saber... ¿Las condiciones? No, ¿qué es lo que tú les ofretes? ¿Qué es lo que les ofrece? Por ejemplo, yo si tengo una discográfica de... Ah, ok, bueno, lo que hacemos es que en Crack Music International cuidamos, primero producimos su música, su música desde la creación de instrumentales, la letra también la vigilamos, el estilo, trabajamos el estilo, nos ocupamos de la distribución de su música, ¿sí? Y sobre todo, los modales y queremos que sea un artista según el perfil que nosotros respetamos en Crack Music International. ¿Y ese perfil nos lo puedes describir? Sí, ya te lo he dicho. O sea, ¿sólo queréis artistas de hip hop o no queréis...? Bueno, nosotros realmente, el principio, nosotros en Crack Music International no es solamente que hagamos hip hop, ¿entiendes? Sabes que el hip hop tiene varios géneros, hay rap music, el raga denso ya está en el hip hop, hasta el reggae ya está en el hip hop, ¿entiendes? O sea, es una cultura. Nosotros lo que necesitamos son artistas que sean eficientes, que sepan lo que quieren y que sepan dominar lo que hacen. Sí, ahora mismo yo soy un artista y Crack Music International me ofrece, me hace una propuesta. ¿Cuántos millones hablan en ese contrato? Ah, ok, me quieres hablar del dinero. Actualmente nosotros, primero, lo que miramos no es el dinero. Somos una cuna de formadores. Formamos artistas. Por ejemplo, antes de que sea Crack Music International, he trabajado con Lil Cha Motan. La gente sabe lo que es ahora Lil Cha Motan en Guinea, he trabajado con Fumalocan. La gente sabe cómo maneja esa gente, las rimas y el estilo de Fumalocan. Yo no diría con todos, pero los líderes de Fumalocan, ¿sabes? ¿Entiendes? Y otros más artistas. Así que lo que yo quiero fomentar es la ética profesional. Después veremos si entra pasta o no. Pero lo que quiero es tener un artista que es artista. No un artista de habitación. O que sea de, en plan, tú le pones en un escenario, hace como todos los demás, le ponen un playback y grita encima del playback. ¿Entiendes? Estás montando un sello discográfico en un país donde la ley de propiedad intelectual brilla por su ausencia. Sí. ¿Cuál es la propuesta de Crack Music International a la hora de proteger los derechos de la propiedad intelectual? Ok. Bueno, en ese aspecto, primero, como le he dicho antes, no hemos terminado de legalizar lo que es Crack Music. Sabes que depende de muchos factores. Tenemos que hacer que sea una empresa legal, registrarla, pagar un cierto derecho por legalizarlo. Después, llegar a conocer cuáles son las disposiciones legales que amparan al artista. Uno, después, al emprendimiento político. Y después, cuáles son las normas que rigen el dominio artístico. ¿Entiendes? Sabemos que brilla la ausencia de los derechos de autor, pero, bueno, tenemos que estar ahí para apoyar y crear, dar nuestro granito de arena. No solamente para esas instituciones, sino empezar a creer en nosotros para fomentar algo. Creo que si nosotros empezamos a fomentar cosas, nos seguirán otra gente para que podamos liderar este desarrollo. El desarrollo es poco a poco, ¿entiendes? Porque nos acordamos que hace como 15 años no se podía hablar de rap guineano, ¿entiendes? Pero en la actualidad ya hablamos de rap guineano, hablamos de figuras, hablamos de gente que llenan salas y todas esas cosas, ¿entiendes? Sí, así que son pequeñas cosas que vamos haciendo. El rap de Estados Unidos no ha empezado a ser emergente y super internacional. Ellos lo han curado. El Estado o el gobierno no ha estado a su lado, sino los propios miembros que empezaron el movimiento son los que han promovido la cosa hasta alcanzar, hasta obtener los derechos que tienen ahora, ¿entiendes? ¿Has montado tu sello discográfico, tu record label? Supongo que al haber montado eso has hecho un estudio de mercado con el cual te has hecho una idea de cuál es la situación actual de la industria musical de nuestro país. Nos gustaría saber con tus palabras cuál es la situación actual de la música de este país. Ya como te decía en un principio, la industria en Guinea no es existente. Uno. Nuestro propósito es fomentar el ocio del consumo de una música de contacto. Estamos más activos para conciertos, para dar una propuesta artística de live, que hacer grabaciones y meterlos en un mercado donde sabemos que el consumidor no puede sacar 100 francos para comprarlo. No tenemos un mercado, una plataforma oficial donde se hace una distribución legal del producto del artista guineano. Así que no podemos pensar, después de analizarlo, no podemos pensar que no podemos decirle a un artista y yo voy a distribuir tu música en Guinea porque vamos a ganar tanto. ¿Entiendes? Lo que le voy a decir es que yo quiero trabajar contigo. Creo que eres bueno. Vamos a emprender ese camino. Fomentar, o sea, trabajar contigo. Hacer que tú seas un artista real. Que tú puedas afrontar lo que es la interacción con el público, la puesta en escena, tener un perfil de artista y con los contactos que tengo, la experiencia y las vivencias que he tenido en la música, hacerte llegar a un sitio donde tú no podías llegar. Ese es el objetivo de Crack Music International. Un sitio donde le puedas dar la talla a otros países. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales de Crack Music International? Bueno, actualmente, como estamos en construcción, todavía no tenemos una red fija. Tenemos un Instagram que es Crack Music International. ¿Entiendes? Pero mi red social como artista. No, pero espérate. Tú me cuéntas lo de Crack Music International, después que hablo de las tías. ¿Me has contado el Instagram y el YouTube? Tenemos el YouTube de Crack Music International. ¿Tienes SoundCloud de Crack Music? No, el SoundCloud, sí, también SoundCloud. No, SoundCloud, sí, sí. ¿Y Crack Music International? ¿Facebook? No, todavía. Ok. Tenemos lo mínimo, ¿entiendes? Para que la gente escuche. Tenemos solamente un solo track ahí, que es de Arif, Arif Mabale, que es un nuevo artista, que estamos trabajando con él. Ha sacado un tema que se titula C4 Un Problem. ¿Cuál es tu problema? Que estamos trabajando en torno a este proyecto. Está en YouTube y está en SoundCloud. Ahora, en Instagram tenemos también Crack Music International, tal como está escrito, Crack Music International. O sea, Instagram, YouTube, Crack Music International. Sí, sí, sí. Y DJ Andy, ¿cuáles son tus redes sociales? Andy Chris Unzue en Facebook. Andy Chris Unzue en Facebook. En Instagram, Andy Unzue en Facebook. Ok. Ya sabéis, buscar. Andy, ¿cómo Unzue? Andy Chris Unzue. Andy Chris Unzue en Facebook. ¿Y en Instagram? Andy Unzue en Instagram. Ok. Y HL04, ¿cuáles son tus redes sociales? Tú ya sabes cuál es mi red social. Vale, en Instagram. En Instagram, HL04, HL04, Crack Music. ¿No? En Facebook, Ñangon Bé. Oh. Sí. ¿Qué significa Ñangon Bé? Ñangon Bé, ¿qué significa? Ñangon Bé, más hoy, ya sabes lo que significa. No lo voy a decir. No, no, no. Ñangon Bé es una expresión que apodan a la gente que son como sabios, como conocedores, ¿no? En un pueblo o en una ciudad. Cuando hay algo muy importante que hacer, ¿no? Dicen yo, ¿qué es Ñangon Bé? Vamos a llamar a la gente que sabe, ¿sabes? ¿Sabes? Como yo tengo mucha experiencia en este game y tengo muchas historias ahí, escondidas. Por eso siempre me saqué el tema de Ñangon Bé. ¿Entiendes? Pues eso, buscarle ahí HL04, 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 en Facebook, en Instagram, en YouTube también. En YouTube es Crack Music Official. Crack Music Official en YouTube. En Sound Club es HL04. Ok. Pues nada, ahora que nos has contado cuáles son tus redes sociales, nos gustaría que si se nos ha quedado algo en el tintero o algo que querías contarle sobre la música de Guinea Patriaral, bueno, decirles que a nivel de productor he tenido la suerte de participar a varias formaciones, ¿no? De producción musical. La música me ha ayudado mucho, no solamente por cantar, sino para aprender muchas cosas. A través del Festival Internacional Malabó Hip Hop es cuando empecé a descubrir algunas cosas a nivel técnico, ¿sabes? Después tuve la suerte de tener una beca para hacer unas formaciones en Francia. Francia dos veces y en Austria. Y después, en 2013, es cuando me fui a China y me fui ahí para una cuestión familiar. Regresé con un montón de material para montar el estudio y tal. También decirles que quiero agradecer a todos los colegas que han estado conmigo desde tiempos memorables porque me acuerdo que... me acuerdo que no solo los de Cos de Rip, ¿no? Estaba Jaimina ahí. Tenía un estudio ahí en su casa, en Newbilly. Es donde nosotros grabamos nuestro primer... nuestro tema, el tema que nos hizo llegar a la fama. ¿Tú ves, no? Después estuvimos ahí también con los de CHB. En este tiempo, el actual Narly. Sí, estaba ahí, bueno, empezando también a hacer música. Nosotros ya estábamos metidos ahí. Yo me acuerdo siempre en el estudio ahí con CHB, Jaimine. No, no Jaimine. CHB, Narly y toda la Peña de Cuastel. Estábamos burlándonos ahí. No, tío, siempre me veían raros ahí. Siempre. Y, bueno, ellos se enfocaron más en la música que es comercial. ¿Sabes? Pero nosotros, yo mismo en un principio ya tenía una idea y una línea artística que yo quería seguir. Solo que quería darle tiempo para madurar a nivel de la escritura, a nivel de la vocalización, perdón, a nivel del flow, de la escenografía y tal. Y sin olvidar a Ninja Rap y a Peke Ruinas. ¿Sabes? Me acuerdo que en el Kaemon Gomu solíamos ir a ensayar ahí. Era el único que tenía más de 10 CDs de instrumentales de rap americano. Él tenía CDs y cassettes en ese tiempo. Es el único que tenía esas cosas. Así que íbamos ahí con mi colega Doxenik antes de crear Cos The Rim. Estábamos ahí casi todo el día. Yo te puedo decir que yo más me quedaba ahí varias horas. Podría estar ocho horas ahí en su habitación solamente rapeando. Pone esta instrumental next, 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 rapeando. Peke Ruinas, Mafia MC, Gensta Zoghening, Persoroto Squad, Manegan Kaur, V Largos, Francis, desde Bata, un montón de tíos. Bob Negro es que son un montón de tíos que en la actualidad puede parecer que no han existido, pero son personas que han estado ahí. Y bueno, sí, bueno, estamos con este proyecto de Toffili donde hemos lanzado unos cinco temas como promocionales, ¿no? Para que la gente vaya viendo un poco el color que va a tener el álbum. Es un álbum que se caracteriza por varios ritmos. Tenemos rap, un poco de trap, reggae music, sobre todo, y temas un poco, también temas reivindicativos. Vamos a poner un poco de afrotrap también ahí y agradecer a toda esa gente que me apoya en este álbum tal vez como Bien Pro, que está ahí, que también me han ayudado en este álbum. Estamos hablando también de On Voice Music, sin olvidar a Craig Music International. Y les voy a recordar que hay un artista que muchos no conocen que ha firmado ya con Craig Music International, se llama James Vock. Es un artista que es particular y que de aquí a algunos tiempos detendrán y escucharán lo que hace. Tiene algo muy especial y me ha gustado mucho. Vive en Bata. Espero que nos veamos de aquí a breves tiempos. Reality Craig Music International. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!